Mi nombre es Tobías, soy el creador de Tux, soy Tux de alguna manera. El proyecto suele cambiar mucho de forma, suele tener por ahí algunas veces una convocatoria de músicos y músicas grandes, podemos hacer mucho en el escenario como también se puede organizar una fecha o mismo una narración en la que somos siempre las mismas dos personas. El pseudónimo artístico con el cual me iba a presentar, sí, se genera yo solo, rapeando. Si bien yo ya había formado bandas, ya había tenido bandas, ese fue como mi inicio. A partir de ahí empecé a dar cuenta que lo que me estaba interesando era tener una banda para defender mi material en vivo, para salir a tocar, para no ser solo. Porque si no también creo que se pierde mucho la situación en la cara de alguien. Y si bien yo soy quien soy y soy el que lleva a cabo el proyecto, hay un montón de gente que hace que eso funcione y ese montón de gente tiene que ser visible. La postura es la que consolida como artista, pero como persona también. Eso lo remarco mucho yo. Yo soy una persona política y mi música es política. No lo niego, me encanta y lo defiendo. Estar haciendo las músicas que hago, las detrás que hago, juntarme con la gente que me junto, es un acto político y Tux lo va a defender y lo va a llevar para siempre. Estoy rapeando y está sonando algo bien polenta y después hay un momento de sensibilidad y eso me gusta mucho. Eso es lo que yo quiero transmitir a la gente. Que pueda venir a ver artistas, músicos, músicas que estamos haciendo algo muy original, que tiene muchas ramas. Podría haber un poquito de todo, pero sin perder la esencia.